hola hola bienvenidos a un nuevo proyecto vamos a realizar esta semana este precioso vestido van a necesitar tres tonos en amarillo claro verde manzana y marrón en estos tres tonos vamos a estar realizando el vestido el grosor es de un milímetro de grosor lo pueden hacer tanto el gancho del número 0 como en el número 2 no pueden elaborar igual el hilo de un milímetro de grosor van está trabajado en punto alto todo de punto alto comenzando primero con la falda y el punto este en v que es de punto alto cadena y punto alto muy sencillo y rápido de realizar es un vestido corto ahora si ustedes quieren hacerlo largo lo pueden trabajar repetir la serie de colores el largo que deseen van a necesitar dos botones para que la parte de la espalda eso solamente ya los accesorios que ustedes deseen colocarle al vestido un lacito flores lo pueden colocar vamos a dar inicio al tutorial de hoy vamos a comenzar con este color amarillo es un amarillo claro y el gancho del número cero y aquí es tercero no sé si se ve aquí la marca iniciamos con 22 cadenitas aquí tengo 22 cadenitas nos vamos a regresar en la cuarta cadena en punto alto contamos 1 2 3 y aquí en el cuarto nos regresamos con punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar al final tenemos al final 20 puntos altos contando las 3 cadenitas de inicio giramos así hacemos 3 cadenas con este representa el primer punto alto y hacemos otro punto alto en el mismo lugar ahí tenemos un aumento luego vamos a hacer un punto alto solo vamos a repetir un punto alto alto en el siguiente un aumento vamos a repetir un punto alto solo todo lo vamos a repetir punto alto solo y aumento hasta el final vamos a repetir un aumento y un aumento y un punto alto solo toda la fila al final hacen un puntito alto aquí al final nos van a quedar en la fila 2 30 puntos altos vamos a hacer la fila 3 gira suben con 3 cadenitas hacemos un punto alto al lado hacemos un punto alto al lado y hacemos un aumento y esto es lo que vamos a repetir dos puntos altos y un aumento hasta llegar al final dos puntos altos y un aumento y un aumento lo vamos a repetir al final dos puntos altos y un aumento al final terminan con un aumento para un total en la tercera fila de 40 puntos altos ya cuando tengo 40 puntos altos van a medir la cadera de su muñeca a ver si les cierra y si les pasa la cadera con 40 cierran aquí si no les cierra la cadera hacen otra vuelta otra fila más dos puntos altos giran hacemos 3 cadenitas al lado hacemos otro punto alto y el siguiente un aumento luego hacemos 2 puntos altos un aumento un aumento tenemos 2 aumentos de este lado 2 puntos altos un aumento 2 puntos altos un aumento voy a hacer puntos altos hasta llegar a esta parte donde vamos a repetir igual este procedimiento hacen 27 puntos altos dejando 6 puntos altos de este lado donde vamos a repetir un aumento 2 puntos altos 1 2 el aumento 2 puntos altos 1 para un total de 44 puntos altos y ahora sí voy a cerrar vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en la tercera cadenita cierro voy a hacer tres cadenas para el primer punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada punto vamos a hacer 44 puntos altos luego de terminar vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita un punto deslizado y ahora vamos a hacer este trabajo vamos a hacer este motivo comenzando con tres cadenitas dos puntos de separación y hacemos un punto alto en el mismo lugar yo creo que le voy a dejar un punto de separación entonces vamos a hacer menos cadenitas vamos a hacer tres cuatro cadenas que es tres cadenas para el punto alto una cadena de separación y el punto alto saltamos un punto en la base y en el siguiente vamos a repetir punto alto cadena y punto alto en el mismo punto vamos a hacerlo de nuevo saltamos uno en la base en el siguiente punto alto una cadena punto alto en el mismo lugar vamos a repetir esto toda la vuelta acá cerramos con un punto deslizado en la tercera cadenita otro deslizado y cortamos la hebra vamos a cambiar de color no salen miren contando el primer motivo 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 17 18 19 20 21 y 22 ahora voy a cambiar al color verde este es un verde manzana vamos a cambiar de color vamos a enganchar por aquí en el centro de la uve voy a sujetar mi hilo luego nos toca esconder todas estas hebras vamos a iniciar desde el centro del motivo haciendo el motivo tres cadenas para el punto alto una cadena de separación en el mismo lugar el punto alto pasamos al siguiente y repetimos punto alto una cadena y punto alto ahora vamos a trabajar el motivo una uve encima del otro del lado de acá hacemos el motivo encima del motivo de la vuelta de la vuelta anterior terminando aquí aquí el último motivo termino aquí en la tercera cadenita con un punto deslizado otro deslizado corta nebra voy a cambiar al color marrón comienzo aquí en el centro del abanico aquí ahí voy a sujetar mi hilo voy a comenzar en el centro ya uní aquí hacer mi motivo tres cadenitas cuatro cadenitas y el punto alto ahora que voy a hacer aquí voy a hacer el motivo pero acá entre los dos motivos voy a hacer otro punto alto una cadena con el color marrón un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo lugar luego paso al motivo punto alto una cadena punto alto en el mismo lugar paso al motivo punto alto una cadena punto alto en el mismo lugar y así lo voy a trabajar toda la vuelta así de esta forma con el marrón ok terminando los motivos miren cómo aumentamos para darle más vuelo a la falda y vamos a cerrar aquí con punto deslizado en la tercera cadenita otro deslizado corta hebra marrón y vamos a comenzar nuevamente con el amarillo amarillo claro justo aquí donde termina dónde está el abanico ahí voy a hacer él voy a unir mi hilo y ahora voy a comenzar a hacer un abanico en cada abanico tenemos cuatro cadenitas y el punto alto en el mismo lugar pasamos al siguiente abanico aquí los abanicos están más cerca vamos a trabajar un abanico encima de cada abanico así pasamos al siguiente abanico v disculpen es abanico es como una v que es dos puntos un punto alto una cadena y un punto alto este es el motivo y hacemos un motivo encima de cada motivo de la vuelta anterior y hacemos todas las uves así ya no vamos a aumentar ni la vamos a hacer uno encima de la que hicimos de la vuelta anterior al terminar acá terminan así con un punto deslizado en la tercera cadenita otro deslizado corta en hebra y vamos a repetir los colores de la secuencia ahora viene el verde igual vamos a sujetar el verde justo por aquí donde comienza y ustedes van a hacer igual las cuatro cadenitas van a repetir el motivo una uve encima de la uve de la vuelta anterior aquí es verde luego cambian de color a marrón y repiten la serie de los colores el largo de la falda miren chicas como queda la falda repetir tres series en amarillo verde marrón repetir dos series más ahora ustedes sean más largo lo pueden hacer más largo vamos a trabajar ahora en la parte de la cintura aquí sujetan el hilo en la parte de la cintura donde vamos a hacer puntos altos tres cadenas para el primer punto alto y voy a hacer punto alto en este caso nos deben quedar 20 puntos altos porque tenemos de base 20 puntos tenemos 20 puntos altos en la fila 1 para la fila 2 vamos a así girar van a ser tres cadenas para el primer punto alto van a ser un punto alto en el mismo lugar luego un punto alto solo aquí tenemos el primer aumento un punto alto solo en el siguiente un aumento un aumento y así vamos a trabajar toda la fila hasta llegar al final al finalizar miren para que vean aquí que al final le va a quedar un puntito alto o sea le van a quedar las tres cadenas de inicio de subida ahí van a ser un punto alto en total van a repetir un aumento y un punto alto todas las filas le van a quedar 30 puntos luego vamos a hacer tres filas de 30 puntos subiendo con tres cadenas para el primer punto alto y un punto alto en cada punto van a ser 30 cadenas así terminan acá se regresan segunda y después se regresan van a ser tres filas de 30 luego de mis tres filas aquí está la fila hasta la fila 5 vamos a regresar en punto bajo van a ser aquí un punto bajo salto este voy a hacer un punto bajo y voy a saltar solamente un espacio de lado y lado llegando aquí al final voy a saltar uno de aquí de este lado de esta forma me va a quedar solamente 28 puntos aquí me voy a regresar voy a hacer una cadenita hago hago uno, dos, tres miren amigas vamos a comenzar con cuatro puntos bajos miren esta sería nuestra fila 7 vamos a hacer cuatro puntos bajos luego que tenemos los cuatro puntos bajos vamos a hacer 12 cadenitas aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce van a saltar nueve puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve el que hace diez enganchamos y hacemos uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce cadenitas saltamos nueve puntos saltamos nueve puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en el siguiente terminamos con cuatro dos, tres, y cuatro ahora se lo miden a la muñeca para ver si le quedan bien las tiritas luego que ustedes aquí me dieron aquí su aquí los tiritas si le hace es necesario hacerle otra cadenita se la pueden hacer luego vamos a hacer aquí los ojales entonces iniciamos uno, dos, tres, cuatro para el primer ojal enganchamos aquí con punto bajo y vamos a hacer punto bajo llegando a la parte de la cintura nuevamente hacemos cuatro cadenitas y enganchamos aquí en la parte de la cintura con punto bajo vamos a hacer un punto bajo ya vamos a hacer punto bajo todo acá al final llegan aquí y se regresan con punto bajo hasta aquí miren amigas, así queda terminado el vestido le cosen los dos botones le cosen los dos botones le cosen los comienes con un amarillito claro que tenía dos botoncitos llevo aquí en la parte de atrás y ahora solo nos falta colocárselo a nuestra muñequita ya tenemos listo nuestro vestidito y ahora lo tenemos listo en la parte de la cintura y ahora lo tenemos listo en la parte de la cintura